... A vinculación del Real Betis con este estadio nace en 1936, 48 horas antes de que estallase la guerra civil... ...pero sabían que anteriormente jugaba en un estadio ubicado en el barrio del Porvenir... ...se lo contamos enseguida aquí en Paseando por Sevilla, desde el Benito Villamarín. Debutar con el Betis para mí desde los 15, 16 años que he estado aquí y vestirte y jugar a la vera de tus ídolos... ...lo juntaba yo en las estampas, eso parecía para mí lo más grande, el debut con el Real Betis Balón... ...el Real Betis lo define la palabra más bonita que existe en el entorno del fútbol español... ...el man que pierda, que se ha ladrido de fidelidad, ese grito desesperado por dejar bien a las claras... ...que pase lo que pase, estés como estés o estés quien quien estés, los béticos estaremos con el Betis. Tus colores son los míos, yo te llevaré mi alma como Sevilla su río... ...el amor como Sevilla su río de los 21, 16 años que se ha ladrido de fidelidad... ...de vera de fidelidad... ...y el amor como Sevilla su río... ...y el amor como Sevilla su río... ...el amor como Sevilla su río... de qué es el Benito Villamarín. ¿Quién es Benito Villamarín? Vamos a intentarlo. Bueno, bienvenida a la Casa de los Béticos. Este es el Estadio Benito Villamarín, el estadio del Betis desde el año 1936 o 1939 y que próximamente, en el plazo de unos meses, vamos a remodelar, vamos a tirar esta tribuna, en fin, vamos a hacer un estadio moderno, porque vivimos en un estadio donde la única parte o la parte más antigüesta está levantada en 1980 y no está adecuada a las necesidades del fútbol de hoy en día. Los espacios son muy reducidos y es uno de los motivos que nos ha llevado a tomar la decisión de abordar ese proyecto. Pero de momento sigue siendo y seguirá siendo el Benito Villamarín y seguirá siendo la Casa del Betis aquí en Heliópolis y al final de la Palmera. ¿Quién fue Benito Villamarín? ¿Qué vinculación tuvo con él? Benito Villamarín fue presidente de este club durante aproximadamente 10 años, cerca de 10 años, y fue un hombre muy rico, prosperó mucho en su profesión y llegó al Betis, porque él que no era bético de nacimiento, porque ella decía que era una pequeña aldea de Orense, su círculo de amigos eran béticos, el círculo de personas con las que se veía una cierta actividad profesional y personas eran béticos y como tantos y tantos otros, no nació béticos, pero se hizo béticos. Llegó aquí, fue presidente del club y le acabó dando nombre al estadio por varios motivos. Fue el presidente que lo sacó de la peor crisis de la historia del club, los años, los 15 años que estuvo el Betis fuera de la primera división, en segunda e incluso en tercera, estuvo 15 años fuera, Benito Villamarín fue el que articuló la parte final de ese retorno ya a la máxima categoría y de nuevo un poco a la vida y también fue el presidente que vehiculizó las gestiones para que este estadio, que era municipal, estadio construido para la posición iberoamericana de 1929, pasase a ser propiedad de los béticos en el año 61, es decir, de compra del estadio de la ciudad y pasa a ser patrimonio de los béticos. Bueno, y me recibes aquí en este sitio, me decías con los cuatro... Aquí tienes sobre estos cuatro pedestales, los cuatro títulos nacionales, la liga de 1934-1935 y las tres copas del rey. Si os fijáis, a uno de los espectadores les sorprenderá que no están tras vitrinas, no están detrás de una mampara. Nosotros desde primera hora los tuvimos aquí para que todos los béticos lo tuvieran al alcance, pudieran tocar, abrazar, rodear las copas, incluso los niños, algunas visitas con bebés los hemos metido aquí. Las imágenes siempre son muy entrañables. Y bueno, siempre nos ha gustado, como en este concepto de familia, de que lo más valioso de la casa esté a la altura y al alcance del que venga de fuera. Y así ambos lados, pues tenemos una serie de objetos de mayor o menor antigüedad, valor histórico, sentimental que tenemos en la exposición. Juan, gran punto de partida, pero esto continúa. Sí, continúa. Vamos a seguir viendo. Tenemos muchas cosas que ver. Tiene una afición que lleva su corazón en volanda y una frase en su leyenda que repite ilusionada por mar que la vida venga ahí. Viva el Betis, viva el Betis, man que pierda. Bueno, ¿esto qué es? Como verás, el espacio Betis, Betis dentro del Betis, la parte, digamos, más bética de la visita. Y como veis, es bien sencillo. Hay una colección de camisetas históricas del club desde mitad de los años 70, es la más antigua, hasta ahora, complementada con botas de algunos de los futbolistas más importantes de la entidad. Como por ejemplo, ¿quién? Y a Rubén Castro, el máximo goleador histórico del club. Estas son sus botas. Miki Roquet, que es un futbolista que lamentablemente nos dejó muy joven y está siempre en la memoria del estadio. Están sus botas. Alfonso Pere Muñoz, las botas blancas, que fue una erupción tremenda en los años 90. Y aquí, una colección de camisetas alternativas, las que usamos como visitantes. Lógicamente, bueno, pues cada uno tiene su pequeña historia, ¿no? Y el porqué de sus colores. Algunas son de días importantes, como aquella en la clasificación para la Champions en Mónaco, la clasificación para la final de Copa en Saint-Mamé. Esta es una curiosidad, solo se disputa un partido vestido azul en el centenario. Y en esta pared que tenemos aquí, veis todos estos triángulos, que evidentemente es el reflejo un poco del escudo del club, la forma triangular de otro escudo, donde están recogidas las principales leyendas de la historia de esta institución. Bueno, vamos a seguir avanzando, porque creo que ahora vamos a otra zona también importante, ¿no? Vamos a la parte dedicada a los internacionales de Real Betis. Aquí cambiamos de color. Cambiamos los colores, aunque sí que he estado todo tintado de Betis. Esta es la zona dedicada a los internacionales, preferentemente ecológicamente a la selección española, y también a los equipos extranjeros. Esta pequeña estancia tiene cuatro zonas muy delimitadas. Esta pared, donde están reflejados, tanto imágenes fotográficas como videográficas, los 14 partidos que ha jugado España en el Estadio Benito de Marín, desde el España-Malta, famoso España-Malta 12.1.83, hasta el España-Portugal disputado el año pasado. Son 14 veces las que este estadio ha ejercido como la casa de la selección. Aquí, en este inmueble, tenemos camisetas de algunos de los 32 futbolistas que recoge este panel, los 32 futbolistas que hasta la fecha de hoy han sido internacionales con la selección española representando al Betis. Enfrente es evidente, cambiamos los colores, son algunas de las camisetas internacionales de nuestros futbolistas extranjeros. Están ahí Argentina, Nigeria, Croacia, Brasil, Portugal, Chile, Yugoslavia, etc. Y después, en este otro mueble de aquí, tenemos un pequeño espacio dedicado a grandes partidos disputados en este estadio, entre los que obviamente no pueden faltar los que se jugaron con ocasión del Mundial 82, que son las camisetas que ves ahí de Brasil, Escocia y Nueva Zelanda. Esa camiseta blanca del Valencia es la de la final de Copa 2019, la única final de Copa que se ha jugado aquí. La camiseta roja que está arriba es la del España-Malta, decía, del mítico España-Malta, esa es la camiseta de Rafael Gordillo. Y esa otra roja del penúltimo partido de aquí en España-Inglaterra ha disfrutado hace apenas unos años. Esto, como os decía, hemos cambiado el color, pero todo sigue teñido de betis. Seguimos avanzando, Juan. Seguimos avanzando. Vamos a seguir. Esta es una zona muy conocida de hace poco tiempo. Yo lo exagero un poco retóricamente, digo que es el sacrosanto vestuario local del Real Betis Balón. Esto es quizás el escenario más secreto, menos conocido, porque aunque tú no conozcas el campo, pero por la tele te haces con el entorno, con el ambiente. Y esto es verdad que es un sitio, en teoría, reservado para los profesionales y que evidentemente en el fútbol de hoy en día todos los productos análogos, todas las visitas a los estadios lo incluyen como parte fundamental. En el sitio, bueno, pues imaginado, donde se cocina las ilusiones, se comparten los miedos, se celebran los triunfos, se digieren las derrotas. Aquí ha habido lágrimas de alegría, de lágrimas de tristeza. Momentos como el día que un chico llega por primera vez y debuta, momentos como cuando Joaquín hace apenas unos meses se sentó ahí, se quitó las botas y todos lloramos con él. Por eso decía que es muy conocido de hace poco. Sabíamos que era la despedida para siempre. Juan, vemos que hay en alguna figura, vemos Borja Iglesias y Enisco y Bartó también, que le han dejado como los aficionados, las personas que visitan. A mí nos gusta que las personas, sobre todo los chiquillos generalmente, que trasciendan, que le puedan dejar su nota, que nosotros respetamos las notas y puedo dar fe de que los futbolistas cuando vienen cada semana o cada semana y media, cada dos semanas, las tienen en su sitio, las recogen y las leen o las contestan. Ya nosotros no lo metemos, pero es verdad que las mantenemos y bueno, ya nos falta Joaquín en el vestuario, pero no podéis imaginar lo que ha sido esto durante los años que era Joaquín. Joaquín había que darle tacos y tacos y tacos de notas, que dejaban de todo, estampas, medallas, regalitos de niños, dibujos de niños, algunas realmente emocionantes. Pero bueno, es una forma también de acercar a los futbolistas, a los aficionados, porque en efectiva, todos, tanto desde los futbolistas que son los mejor remunerados de un equipo de fútbol hasta los empleados, digamos, de condición más alejada, pues bueno, todos vivimos de la ilusión de la gente que viene aquí y paga su entrada, paga su camiseta, paga su balón o paga su visita, no podemos olvidarlo y evidentemente no queremos, no ha sido nunca intención de este club y hablo también, creo que el nombre de los futbolistas, vivir con ese imagen de enviozado, de gente lejana de alfán, ¿no? Aquí intentamos que haya esa conexión y que esos mensajitos, esas notitas, esos dibujitos, pues se queden aquí y ellos los recogen cuando... Yo creo que eso es parte del encanto de este club, esa cercanía, ¿no? Creo que sí, nosotros siempre hemos trabajado de que un club, que evidentemente somos un club de élite, somos unos clubes importantes de España, un club, digamos, de un escalón referencial ya también en Europa, pero evidentemente la conexión de cercanía, de familia, de pertenencia, ya no te lo digo por los que somos béticos, sino que lo puedes comprobar con los profesionales que van pasando por aquí. Cuando se van, lloran y algunos, como el caso de Bartolo Bellini, cuando han podido volver, lloran más. De aquí no se quiere ir nadie. Juan, vamos y llevamos ya, yo creo que al centro, ¿no? Sí, sí, sí. Salimos al campo ya. Vámonos, vamos al campo, que en la parte final es el solomillo del plato, la visita al centro. Y por un siglo de gloria y de pasión vengan todos a bailar con los cantores y que nos pare la cuerca y que cante el mundo entero a vivir el petismante pierda. Bueno, Isa, pues nada, le vamos a preparar una sorpresa de que el anfitrión de esta visita a vuestra va a ser nada más y nada menos que la gran leyenda verde y blanca don Rafael Gordillo Vázquez, que aquí lo tiene. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Rafa, buenos días. Pues nada, aquí está el chiquito. Una leyenda verde. Bueno, eso dicen, eso dicen. Hemos estado muchísimo tiempo jugando aquí en el club, llevamos mucho tiempo. Yo este, como siempre digo, ha sido mi segunda casa, estuve aquí con... recién cumplió los 16, pues imagínate, y sigo todavía por aquí. ¿Y qué es para ustedes el petismo, Rafael? Uf, son palabras mayores. Siempre lo he visto como mi casa, como mi familia, porque yo me he criado, más o menos me he criado aquí. Me crié con mis padres hasta los 15 años y seguía, pero estaba siempre aquí entrenando, estudiaba, iba al colegio y venía a entrenar y a jugar. Entonces, para mí, en mi casa, en mi familia, y mi vida, y mi vida, claro, es que en mi vida es que llevo aquí hecho de todo. Llevo aquí muchísimo tiempo y enamorado de esto, y enamorado de esto, de nuestro estadio, de nuestro templo, de nuestra afición. Yo supongo que debe ser impactante, ¿no? Un antiguo jugador del Real Betis volver a pisar el césped, encontrarse aquí, pues con esa afición, que yo creo que marca la diferencia, ¿no?, del club. Hombre, más difícil estar ahí. Aquí es más difícil, es más difícil estar ahí, pero más, para mí, como era mi profesión, era más sencillo, ¿no? Porque yo siempre que salía a este campo, era para disfrutar yo, porque yo sabía que si yo disfrutaba y salía y hacía las cosas bien, iban a disfrutar mi afición. Y cuando las cosas me salían medio reguladas, medio mal, en algunos partidos, porque todos los partidos no se puede jugar bien, estaba mi afición y me ayudaba. Y eso para mí ha sido, lo más grande que me ha pasado en este estadio. ¿Y cómo se explica? ¿Qué es el Betis? Porque, no sé, ¿qué tiene el Betis para llegar, pues eso, a todos los puntos del mundo? Bueno, el Betis, según, hay que decir, dicen muchas cosas, el nacer bético, ya te hace para, para los restos, yo creo que hay que nacer, y, y hay muchos que, que tú lo ves, que nacen en otros sitios, que hemos tenido, cuando vamos por ahí, y por España mismo, y vamos a las ciudades de, de Avila o a donde sea, te encuentras muchísima gente, que te dice el padre, que son vascos, o son catalanes, o son, mira, mi hijo, más salió bético, le gustarán a los, a los chavales, nosotros tenemos, una estadística, que tiene el club, que creo que somos, el segundo equipo, de casi toda España, que dice, yo soy del de esos, pero a quien te gusta más, el Betis, ahí hay una, una estadística, que han sacado, pero bueno, eso lo vemos nosotros, también, por nuestros propios ojos, cuando vamos, a los sitios, y lo que queremos es, pues darle siempre, el cariño que, que se merecen, y en lo deportivo, pues esperamos siempre, que, nos salga todas las cosas mejor, a los jugadores, y que, le den alegría, que, que para eso es lo, lo que tenemos aquí. Rafael, ¿qué recuerda, este estadio? No sé si hay algún recuerdo, que usted diga, bueno, es que, cada vez que llego a este punto, siempre recuerdo, este día. No sé si te habrá parado, es casualidad, pero yo tengo, la raya del centro campo, y por ahí salí yo, unos 14 minutos, 15 minutos, del 77, del año 77, para, para suplir, a uno de mis ídolos, que era Julio Carpiñosa, entonces, y, y en el otro lado, en el otro banda, estaba Juan Gómez Juanito, que, eso lo tengo que recordar, mira, hemos parado aquí, ya, me has recordado eso, porque ese día es en mi debut, y siempre lo he dicho, debutaba con el Betis, para mí, desde los 15, 16 años que estaba aquí, y, y, y jugar a la vera de, vestirte, y jugar a la vera de tus compañeros, de tus ídolos, que tú, lo juntaba yo, las estampas, eso para mí, lo más grande, el debut con, con el Real Betis Balón, porque partidos, había muchos, y se han ganado, y se ha jugado bien, pero ese, lo tengo aquí en la cabeza, como el mejor recuerdo, porque, era la primera vez que iba a vestir yo, la camiseta, de las 13 barras, con el primer equipo, son los más grandes, que le puede pasar a un Betis, con un jugador. Eso sí, iba preparándose toda su vida, para ese momento, ¿no? Bueno, yo era lo primero, cuando entré, jugaba para, para divertirme, yo siempre he jugado para divertirme, 15 añitos, 16 años, que si tienes cualidades, alguien te escogerá, y te verá, y yo tuve la suerte, de ir avanzando, y, desde los infantiles, juveniles, de juveniles amateur, porque no había senio, no había cadete, del Betis del Deportivo, ya tenía un paso, ya mi cabeza funcionaba de otra manera, ya me quedaba un paso para llegar a mi equipo, que era el Betis Balompié, ese paso había que darlo, ¿con qué? con esfuerzo, con muchas ganas, y ya, ya jugaba para divertirme, y para, y para intentar, llegar al primer equipo, y así me ocurrió. ¿Se imaginaba usted, que iba a ser toda una institución, dentro del club de su vida? No, yo cuando empecé con ellos, yo iba, por ahí, a mí no me pedía autógrafo, porque no me conocía a nadie, yo era un crío, y bueno, yo eso me daba, digo, a mí no me conoce nadie, yo no puedo firmar a nadie, por eso le digo, te digo lo de Joaquín, porque le siempre hemos hablado, que hay que firmarle a la gente, con mucho cariño, pues, a toda la aficionada, pues, intentar firmarle. Yo supongo, Rafael, que cuando usted debuta aquí, ese primer día, no se imagina que el Betis iba, o sea, que el Betis iba a formar parte de su vida, para siempre, ¿no? Porque ya al final, esto ya es un compromiso, con ese sentimiento bendito, con su afición, con su club, ya para, para los restos, ¿no? Bueno, nunca lo piensas, pero, pero ya una vez que estás ahí, mira el camino de atrás, que venías desde pequeño, y ya ha alcanzado lo que tú, más o menos, con 17, 18 años, pensaba de estar ya ahí, en el Betis del primer equipo, yo debuté con 19, yo ya dije, y además me aconsejaron, niños, por aquí, hay algunos que le pasan en la vida, el tren le pasa una vez, hay otros que le pasan dos, otros ninguna, otros tres, y, y la verdad que, aprendí mucho de ellos, me enseñaron mucho, y, y me sacrificé para eso, para no bajarme del tren, y seguir en el Betis, no lo pensaba, pero había que sacrificarse. Si usted tuviese que describir, que dar un titular, una definición de lo que es el Betis, de lo que es este estadio, de lo que es la afición, el sentimiento bético, ¿cómo lo dirías? Se dicen muchas cosas, yo ya te he dicho, una palabra es familia, porque para mí, siempre lo he dicho, y otra cosa es, la fe, y los, y los, y los aficionados, que son fieles, son muy fieles, yo para mí, una de las cosas mejores, que tiene el club, que son fieles, pase lo que pase, tenemos ese man que pierda, que parece que no, pero, pero, al final los aficionados, se hacen fieles también, por esa frase que pusieron, allí en, en los tiempos de, de nuestros antiguos, béticos, y la verdad que es así, y yo creo que todo eso, hay que seguir trabajando para ellos, para la afición, o sea, se tiene que hacer campo, se hace la ciudad deportiva, darle todo lo que se pueda, a los aficionados, que son los dueños del Betis, esos son los que mandan, de verdad, son los aficionados del Betis, son los que siempre están con nosotros, bueno, a nivel social, es lo que estamos ahora intentando, mucho más, como presidente de la fundación, todos los que estamos ahí, me dio, intentar de hacerlo, hacer más proyectos todavía, para ayudar a muchísimas más gente, de la que estamos ayudando, vamos para arriba, desde que se empezó la fundación, ha crecido mucho, en proyectos, y en ayudar a la gente, y ahí es lo que estamos, incluso el club, nos lo han dicho, de que hay que seguir peleando, y trabajando, para que la fundación, siga adelante, con los proyectos, que ayudan a niños, a ancianos, a todos, entonces, eso es lo que tenemos, en lo social, vamos a seguir, dando, se va a hacer también, un programa, de televisión, aquí, en nuestra televisión, para, para que salga, uno cada mes, o dos, no lo sé, más o menos, uno o dos, para que, se sientan embajadores, también los béticos, de las cosas que se hacen, en el béti, que se enteren, que vayan por ahí, pues mira, aparte del béti, que hagan a tres, dos, han hecho esto, y eso es lo que queremos tener, que los béticos estén ahí. Juan, bueno, yo creo que es majestuoso, pasear por aquí, impone, 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 más cuando lo ves en silencio, sin actividad, un estadio con muchísima historia, ¿no? Bueno, un estadio con muchísima historia, y más que va a tener, porque la audiencia, vuestros espectadores sabrán, porque es del común, que el proyecto se ha aprobado, se ha presentado hace apenas un mes, proyecto de demolición, de la tribuna que tenemos aquí enfrente, que es la única tribuna que queda, del viejo estadio, esas dos, las dos tribunas, baja y primera, son del año, entrenadas el año 80, el voladizo de final del 76-77, todo eso se va a derruir, a partir del verano que viene, y se va a dar, se va a construir una nueva tribuna, y se va a remozar, el proyecto del nuevo estadio, que ya no está nuevo, porque tiene ya 25 años, hablamos de la palabra nuevo, pero ya son 25 años, esto es la gran ilusión, que tenemos todos los béticos, independientemente de lo que pasa, de la raya del campo para afuera, el proyecto del nuevo estadio, que va a venir a dar al Betis, un salto a la modernidad, a unos tiempos que demandan otras cosas, vivimos, yo pongo un ejemplo, oficinas, palco, almacén, televisión, taquillas, todo está ubicado en una tribuna, construida el año 80, con las necesidades del fútbol del año 80, que nada tienen que ver, ni parecido, a lo que tenemos hoy en día, este estadio, como veis, a día de hoy todavía, es el cuarto, y lo será después de ahora, es el cuarto estadio de España, con capacidad, rozamos los 61.000 localidades, evidentemente, por antes de nuestra banda, el Bernabéu, el remozado Nocan, que sabéis que está en obra, durante unos próximos años, casi igual que nosotros, y el campo nuevo del, de la Aléctrica de Madrid, después nosotros somos el cuarto, y una vez que hagamos la obra, volveremos a ser cuarto, porque a pesar de todo, no vamos a poder ganar mucha capacidad, vamos a reestructurar un poco, el concepto de la tribuna, pero vamos a seguir siendo, el cuarto estadio de España, un estadio cargado de historia, aquí se han disfrutado, partidos muy importantes, partidos finales de Copa del Rey, un campeonato del mundo, y ha sido la casa del Betis, de facto, desde el año 1939, en varias fases. Es poco, pero bueno, no fue ahí, exactamente fue en el 36, cuando se alquila. El 36 se alquila, con la mala suerte, de que el contrato de alquiler, se firma el 16 de julio del 36, apenas 48 horas, antes de que, bueno, comenzara la guerra civil, y todo lo que, lo que supuso para el país, aquellos tres años de absoluto parón, y lo que vino después. Juan, como bético, como empleado del club, ¿cuál es el momento más importante que hayas vivido, no sobre este césped, no sé si sentado ahí? Hay varios, evidentemente. El que no vayas a olvidarme en casa. Yo recuerdo, para mí hay dos momentos muy especiales en mi vida como bético en este estadio, y los dos no obedecen a una alegría deportiva, sino más bien a circunstancias un poco más tristes. La primera y el lazo con la figura de Rafael Gordillo, que lo hemos tenido aquí, fue el día que él volvió después de irse, él después de toda una vida aquí se va al Real Madrid, y tiene la mala suerte de que el primer partido fuera del Betis, es un Betis-Real Madrid en este estadio. Entonces Rafael Gordillo sale por aquí, sale por el vestuario visitante, yo estaba a la grada, los equipos forman, y cuando el Betis va a hacerse la foto, los once titulares, el capitán del equipo, Antonio Ortega, cruza el campo, coge a Rafael Gordillo, vestido del Madrid, y lo lleva para donde está el Betis. Entonces la foto de ese partido es solo, los once futbolistas del Betis, Gordillo entre ellos, vestido del Madrid, yo me acuerdo que a mí me produjo una tristeza tremenda, ver que el gran ídolo que había visto de niño, ya no era parte del Betis, ya no iba a estar con nosotros, esa fue una, y para mí quizás el mejor momento, el mejor momento, y fijaos la contradicción, la que puedo entrar, el mejor momento que yo he vivido aquí, en 50 años que llevo y que tengo, fue el día del descenso del Tenerife, el verano del 89, un descenso prácticamente inesperado, porque el Betis, bueno, venía rankeando unos tiempos atrás, pero el Tenerife era un equipo prácticamente sin historia y sin presencia en la máxima categoría, perdimos en la ida 4-0, es decir, que aquí vinimos ya con el puñal clavado en el pecho, el partido no se dio, no hubo manera de albergar la esperanza, y cuando acaba ese partido, el Betis desciende, este campo, en vez de pitar, en vez de marcharse en silencio, abandonar, se convirtió en un clamor de Betis, 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 de hecho hay todavía alguna que otra portada de Periódico a la Testigo que lo recoge, y para mí, ese me parece que era 3 de julio del 89, es el momento donde yo ya me había dado cuenta de lo que era esto y casi por herencia no tenía opción a plantearme otros colores, pero desde aquel día yo me dije, no, esto es lo que yo quiero, eso es el manquepierda que explicaba antes Rafael Gordillo, el manquepierda no es una frase que conlleve cierto apego a la fatalidad o al conformismo para perder, el manquepierda es el alarido de la fidelidad máxima del exponente de sea lo que sea, pase lo que pase, estés con quien estés, nosotros vamos a estar aquí. Bueno Juan, tenemos que ir despidiéndonos y yo creo que de este programa he aprendido que sí existe, que es real y que está viva esa pasión llamada Betis. Y tan viva, esto es un equipo de fútbol y el Betis existiría aunque no se pudiera jugar al fútbol, los béticos seguirían siendo béticos aunque no hubiera partido a los demás. Juan, pues muchísimas gracias por abrir el corazón de gente que no somos béticas pero que a partir de hoy nuestra labor es evangelizar también y convertir a los que no lo son y atraerlos a estos colores. Pues yo me siento convertida. En esa hemos hecho muy trabajo. Betis, Betis, los béticos gritamos que viva el Betis. Betis, tío de mi Sevilla, novia del Betis. Betis campeón. Betis campeón. Betis campeón. Betis campeón.